hace rato que el colectivo está haciendo un pitido raro no sé por qué hace eso realmente si alguien lo sabe me lo puede dejar en los comentarios no sé si se escucha en el vídeo pero es terrible bienvenidos a un nuevo episodio de viajes en colectivo en este caso es el número 35 y voy a tomar la línea 132 de acá desde retiro hasta el hospital piñero en flores así que espero que les guste este vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, ya estoy acá arriba del 132. Estaba un poco complicada la cosa para grabar en retiro, así que por tema de seguridad preferí esperar a subir al bondi para seguir grabando. Y por cierto, aprovecho este momento para pedirles una disculpa por mantener inactivo este canal, porque esta semana no estuve muy activo. Y esto es básicamente porque estuve bastante ocupado y además también estaba cansado, así que aproveché para hacer lo que tenía que hacer y también para descansar. Así que acabamos de subir al 132 y vamos a ver qué nos trae este viaje. Acabo de subir al ramal que va por Carabobo, porque el de Flores ya lo conozco. O bueno, conozco la zona en realidad que va por Plaza Flores. La línea 132 pertenece a la empresa Nuevos Rumbos Sociedad Anónima. Y tiene un recorrido que une el barrio de Retiro con el Hospital Piñero en Flores, pasando por los barrios de Retiro, Recoleta, Balvanera, Almagro, Caballito y Flores. Tiene dos ramales, uno que va por la plaza principal de Flores y el otro que dobla antes por Avenida Carabobo. La flota se compone de 101 colectivos, creo que todos cuentan con aire acondicionado y tiene carrocerías variadas como Ugarte, Nuevo Bus, Metal Park y Marco Polo. Los colectivos son de color blanco y cuentan con detalles en rojo y en azul. Otra vez problema con el sol, siempre me pasa lo mismo. Lo peor es que cuando empecé a grabar estaba bastante nublado y de repente ahora que subo al colectivo sale el sol. Parece que me escuchan, no sé. Pero bueno, está acá. Estamos por Avenida Córdoba y Azcuénaga. Aprovecho este momento para decirles que me parece bastante buena la frecuencia que tiene este colectivo. Estaba en Retiro, dejé pasar uno por Carabobo y tres minutos después ya vino el otro, igual que en el ramal a Plaza Flores. Así que ese es un punto a favor. A pesar de ser un día sábado, la frecuencia está bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Hace rato que el colectivo está haciendo un pitido raro. No sé por qué hace eso realmente. Si alguien lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios. No sé si se escucha en el video, pero es terrible. Por acá estamos sufriendo un poco corriente sin puerredón, pleno corazón de Balvanera. Sabemos que este tramo siempre colapsa, sea a la hora que sea y sea el día que sea también. No sé si se escucha en el video. Bastante rápido. Estoy dándome cuenta de que este tipo de videos tengo que empezar a grabarlos los fines de semana. Porque siempre cometo el error de grabarlos los días de semana, que está todo lleno, que el tránsito es un desastre y que viajas lento. En cambio ahora que es sábado la calle está más liberada, el colectivo está más vacío. Así que es mejor. No sé si se escucha en el video. 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 avenida carabobo que acá es donde dobla este ramal es donde se dividen los dos ramales el que va por plaza flores y el que dobla por acá este va a doblar y van a volver a cruzarse en avenida varela y eva perón que vamos a ver ese cruce también porque voy a bajar por ahí y Hace bastante no me pasaba esto de que disfrutaba un viaje y este fue el caso Ya estoy acá, muy cerca del Hospital Piñero, acá en Flores Muy bueno el viaje en el 132, es una línea que la verdad cumple Muy buena la frecuencia, los colectivos limpios, el viaje es rápido, mirá ahí va el 7 Así que se lleva un 10 de 10, la verdad es una línea que me gustó bastante Hay un silencio igual por acá, esto es Avenida Varela ¿Qué más iba a decir? Ah sí, fue una experiencia nueva porque yo el recorrido de esta línea no lo conocía completo Nomás lo había tomado un par de veces para ir desde 11 hasta Retiro o al revés Así que es la primera vez que tomo el recorrido completo de esta línea y estuvo muy bueno Igual más allá de lo bueno que sea el servicio, sigo pensando que con la línea E del subte vas a llegar mucho más rápido Si tienes que ir desde Retiro a Flores Sin embargo el 132 te serviría si la línea E o está funcionando con demora o está interrumpida Ahí sí, es muy útil este colectivo Bueno amigos hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado mi recorrido en la línea 132 Si es así saben que le pueden dar un like, suscribirse y compartir el video ya que con eso me ayudarían un montón Ahora sí gente, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video Los quiero y chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!